Nada les consuela, de eso no cabe ni duda. Pero tampoco les ayuda estar en Madrid, la ciudad en la que Caritina Goyanes ha vivido toda su vida junto a su familia, o viajar a Marbella, donde tanto ella como su padre perdieron la vida en agosto. Una terrible tragedia que su madre, su hermana y su viudo no se explican todavía y es que la empresaria se ha ido demasiado pronto. Para reflexionar y poner tierra de por medio han hecho las maletas. Sabemos dónde se encuentran, la familia Goyanes antes de que comience el curso escolar se ha desplazado a una finca de Ciudad Real. En concreto a Retuerta de Bullarque, un campo en el que pueden estar unidos, tal y como Caritina hubiera querido. Para ninguno de ellos está resultando fácil digerir su ausencia, pero saben que es el momento de apoyarse y pensar en el futuro, un lugar incierto para todos ellos. Sobre todo para Antonio Matos, su marido, y sus hijos, de 13 y 10 años. Ellos son quienes fueron testigo de cómo en cuestión de muy pocas horas Caritina comenzó a sentirse mal. Nada hacía presagiar este triste final. Ahora hacen frente a una nueva vida que arrancará volviendo al trabajo y a la vida escolar. Antonio Matos a la correduría de seguros en la que trabaja y sus pequeños a la rutina, donde, por cierto, siempre ha estado muy presente Cari Lapique y su marido, el desaparecido Carlos Boyanes. Así lo cuentan en, Vanitatis, donde explican que Caritina y su madre viven en el mismo edificio, por lo que los abuelos seguían de cerca la educación de los nietos. Se veían prácticamente todos los días y contaban siempre con los otros, un punto que Caritina resaltó en algunas entrevistas. Yo no necesito que me ayuden económicamente pero sí con mis hijos. Estar con mis hijos me encanta y todo mi tiempo libre es para ellos, pero la realidad es que tengo un trabajo con el que me realizo, dijo hace años en 10 minutos. Habló entonces de su catering, a Sixth Sense, en el que ella estaba profundamente implicada. Era una curranta, dice su entorno sobre Caritina. Pero, ¿qué sucederá a partir de ahora? Se echará al cierre a este negocio en el que tantas ilusiones puso. Aunque no hay nada definitivo, hay una opción que suena con fuerza. Una en la que tanto Antonio Matos como las hijas de Alfredo Fraile estarán muy presente, siendo ellos quienes se encarguen de la empresa si todo sale según lo previsto. Es muy probable que el catering no desaparezca. Es una de las empresas más serias e importantes del sector, cuentan en el citado medio. Son conscientes no solo de los eventos que ya tenían cerrados, sino también de que Caritina se había ganado un nombre y de que, además, la sociedad era rentable. Por esa razón, quieren intentarlo, en definitiva, luchar por todo lo que ella logró. Caritina era especial, era muy responsable y sus trabajadores hablaban muy bien de ella como jefa. Esta cuestión se hacía evidente durante estos días, pues en la empresa de catering que ella manejaba le rindieron un particular homenaje a través de las redes sociales. Todavía no se pueden creer lo sucedido, mucho menos las circunstancias en la que todo se ha dado. En menos de un mes Carlos Goyanes, marido de Cari Lapique, su hija Caritina y su hermano Tito han perdido la vida, 19 días en los que la familia ha sentido un dolor inmenso. Según explica la psicóloga Lara Ferreiro son, muertes superpuestas, lo que hace mucho más complicado afrontar el duelo. Sucede cuando no has tenido tiempo para superar la muerte de un ser querido y, de repente, la vida vuelve a azotarte con fuerza. Tanto Carlos Goyanes como Caritina han muerto en la urbanización de Guadalmina, en Málaga. Allí veraneaba la familia desde décadas atrás, tenían una pandilla e intentaban guardar hueco en su agenda para pasar unos días allí. Ya fuera en familia o con amigos, lo que ni la familia Goyanes ni su círculo imaginaba es que en esa casa se le pararía el corazón a ambos. Cari Lapique se apoya ahora en su hija Carla, sus nietos y en su hermana Miriam, a quien adora con todas sus fuerzas. Fue ella, precisamente, quien le animó a viajar a Mallorca tras la muerte de Carlos. Del mismo modo lo hizo Caritina, quien días antes de su muerte volvió a Marbella, pues quería apurar el verano y ultimar algunos detalles antes de volver al trabajo.